hola chicos hoy es un nuevo día mi mamá hizo hamburguesas y hoy le quiero hacer hamburguesas también a mi novio porque él va a salir de break yo creo que como las dos y algo más o menos como las tres entonces pues ahí voy a hacer dos hamburguesas y ustedes van a venir conmigo solo esto no le tienes que hacer nada solo le tienes que aprender y asegurarte que está en 450 es esta marca power xl y esto puede ser un montón de cosas pero ahorita estamos haciendo hamburguesas es muy buena la parrilla y yo le puse de sazón adobo all purpose seasoning y este lemon pepper y luego arriba le voy a poner queso como ustedes saben hay papas con la sal la mayonesa la puedes poner al pan arriba y lo puedes dejar allí y tiene es un sabor muy rico y hay aquí lechuga soy ya ahí puedes agarrar eso es todo los ingredientes no cocinado no 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 Los papás hoy ya no, faltan 10 minutos. Los papás hoy ya no, faltan 10 minutos. Ok, las papas ya están listas, solo le voy a dejar aquí que se siente. Voy a guardar todo esto para que no haga mugrero. Pero aquí quedó la hamburguesa, hay queso, yo creo que le pone ketchup. Ahorita voy a ver si tenemos ketchup. Yo creo que sí, pero eso es todo. Y la verdad sí quedó muy buena esta parrilla. Y la verdad sí quedó muy buena. No, 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 no. La back, la back no está bien, vamos a reír la bag. La back es aún no, es como, como, blanco. Ok, ok, está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. So I just pick a friend of mine? Yeah, but like at a good place. Yes, sir. And then we still have to wash it out. But basically, this is what it looks like. And this one's going to look like... Diddy likes to party. Diddy likes to party. But you got to tell him no. Well, it's night. I'm going to leave you. Because it's like... I think it's like 12 or something. And I have control. So I'm going to look at you for the next time. Tomorrow I have my hair. So I'm going to wear my hair. I'm going to do a new look. And I'll take care of my hair. A ver si yo puedo grabar ahí en ese lugar. But... Yeah. Bye. Adiós.